El fanart del día de hoy es traído por ustedes por Lucas. En verdad me encanta que hayan hecho esto en Roblox, y de hecho no es la primera vez que hace a Lance en Roblox, también hizo a Randy. ¡Miren esta belleza! ¡Es arte! Estudio Yoho es el estudio de animación creado por Joe Broome, y obviamente junto con la ayuda de varias personas más. Uno de los proyectos más famosos de este estudio sea J-Pat Joyride. Seguramente han hablado de él, no, quizás no. Hay una teoría que dice que los personajes realmente son actores. Y que todo lo que ocurre es una serie de televisión, por esas razones que miran a la cámara varias veces. Esto quizás sea real, o quizás no. Y quizás la gente que está alrededor de ellos los conoce como celebridades. Vemos, gracias al episodio de Trades, que Chili y Bandit no tienen, por así decirlo, una boca muy limpia que digamos. Ya que las niñas han confesado que ellos han dicho, bueno, palabras altisonantes. Y es entendible. Hay una pequeña mención de Batman en el corto de Jingle Bells, en una canción que cantan las niñas. Bluey es parte del DC Bears. Maldición, ¿por qué nunca es Marvel? En el capítulo de Space se revela que McKenzie tiene un trauma, por así decirlo, debido a estar perdido en una tienda apartamental. Les tocó cuando a su madre lo perdió de vista. O mejor dicho, McKenzie perdió de vista a su madre. Espero hacerle una review muy pronto. Hay una tienda de mascota en Indonesia llamada Tienda de Mascota Bingo. Y usa Bingo como imagen promocional. Quizá tenga algunos problemas con el copyright, pero de que es interesante ver una tienda de mascotas con ese nombre, lo es. Durante un tiempo circuló la teoría de que Chilly y Bandit realmente están divorciados. Y antes del estreno de la temporada 1, estaban intentando arreglar sus problemas matrimoniales. Y es por eso que Bandit ha pasado mucho tiempo con las niñas durante esta temporada. O el hecho de que en el episodio del juego del baile Bandit cambie la dirección de sus credenciales, debido a que es muy extraño que lo haga. Pero para ser honestos, esta teoría no me suena tan creíble. Sería interesante, pero no creíble. Quiero decir, ¿quién se divorciaría de alguien como Bandit? ¿O de alguien como Chilly? Son perfectos el uno al otro. En este canal de YouTube, el cual olvidé el nombre. En este canal de YouTube, existe un video llamado Bluey on Aussie Horror Story, que significa Bluey, un cuento de terror australiano. En el cual nos muestra un video parodia de una película de terror, en donde un peluche de Bluey es básicamente el eje principal de esta trama. Si les gusta el terror y saben inglés, quizás puedan ver este video, es muy recomendable. Bluey tiene la capacidad de hacer sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? Bueno, básicamente un sueño lúcido es cuando puedes soñar y hacer cosas dentro de ese sueño. Y bueno, Bluey puede hacer eso en Fruit Bad, o sea, murciélago. Puppets es otro de esos episodios de los cuales quiero hablar, en una review. Porque el show hace un rompimiento de cuarta pared tan importante para la serie, en donde se nos revela que Bluey es básicamente una serie animada. Sí, eso ya lo sabíamos, pero en el show en sí no se sabía eso. Es un momento bastante interesante para la serie y para los fans, y por lo cual quiero esperar para poder hablar de este episodio. Existe un certificado de nacimiento proveído por el gobierno de Australia, en donde se puede poner a Bluey en dicho documento. No es muy tenebroso o interesante, pero es bastante lindo. Hay gente que cree que Bluey es real un bebé arcoiris. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente un bebé arcoiris es un bebé que es nacido después del repentino aborto de un bebé anterior. Y esto se refuerza con la teoría que dijimos anteriormente en otros videos, como, bueno, los episodios de el show o Sleepy Time. Y hay mucha gente que cree que Bluey fue nacida debido al trauma que Chile y Vandy sufriendo. Aunque con la reciente salida de Brandy y todo su tema, quizá esta teoría cobre un poquito menos de interés. Existe un video en YouTube, o bueno, existía un video en YouTube, titulado Bluey 3B fuera de contexto. Esto se refiere a escenas fuera de contexto de Bluey de la temporada 3B. Y hay muchos videos con el estilo. Solo que a diferencia de otros videos, este video tenía un jumpscare al final. No se ha encontrado el video nuevamente. Pero seguramente muchos niños resultaron bastante asustados después de esto. Hay mucha gente que se pregunta por qué no hay razas mixtas. Es decir, hay dálmatas casadas con lámplatas. Hay chihuahuas casadas con chihuahuas. Hay razas casadas con sus propias razas. ¿Acaso será este algún tipo de segregación racial? ¿Acaso la gente odia a los chihuahuas porque no se parecen a los dálmatas? O tal vez simplemente lo hacen porque es más fácil así. En un momento, en Australia, digamos que encontraron un peluche de Bluey lleno de cosas que no se pueden mencionar en YouTube. Y estas cosas que hacen muy mal al cuerpo, iban a ser transportadas a otro país. Afortunadamente la policía encontró esto y arrastraron a la gente que puso dichas cosas dentro de Bluey. Team Weekend es una página, o más bien un grupo de personas que vende, por así decirlo, adornos de colección. Y entre esos adornos había un par de figuritas de Bluey y su familia portando armas. Sí, es... sí, es una tienda bastante interesante. Y stickers y figuritas bastante interesantes. Me lamentablemente parece que ya no tienen hechas. Así que si querían comprar una figurita de Bluey con un AK-47, pues lamento decirles que ya no se puede. Y bueno, técnicamente estas son todas las teorías, pero vamos a incluir un par de teorías que los suscriptores me dejaron. Veamos si son interesantes. Bluey y las aventuras de Minecraft están ambientadas en el universo. Quizás no tanto, debido a que Trollino y Timba, y bueno, básicamente la mayoría de la gente de este show, es básicamente un humano y como sabemos en Bluey no hay humanos. Creo que no realmente, pero sería lindo ver una, algún tipo de mención para esto. ¿Pasará? No lo sé, pero pensemos que sí. El hermano de Chloe, el pequeño bebé, no ha aparecido desde la temporada 1 y no se sabe qué pasó con él. De hecho, ni siquiera la madre de Chloe se ha visto. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Ah? Bueno, tal vez lo descubramos después. El desfile de globos de Macy's es un desfile que se lleva a cabo en Estados Unidos cada día de gracias. Y es bastante interesante de ver. Existen globos de muchos personajes importantes, y Bluey fue parte de esto. Y es increíble. Y de hecho, ni siquiera es el único globo que se dio este año con Bluey. También en Chile, en el Paris Parade, que es bastante famoso en ese país, se llevó a cabo el mismo desfile parecido y con Bluey de invitada. De hecho, hay un video bastante lindo donde se puede ver. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal, comentarlo y compartirlo con sus amigos. También siguen las páginas de Facebook que están en la descripción. Y decirme qué ideas de videos pueden ver para el siguiente año, porque este año fue increíble. Así que quiero dedicarles todo este año a todas, a su familia y a toda la gente. Y quiero desearles por siempre, feliz navidad y obviamente próspero año nuevo. Sin más que decir, nos veremos en el siguiente video. ¡Chao! Oye, 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 espera. Ay, acabo de desvanecerme, ¿qué ocupas? ¿Recuerdas lo que te dije? No. Voy a ir con mi hermano. Ay, está bien. Ve. ¿Me vas a dejar ir solo? Pero, ¿y si me pierdo? Tú fuiste el que dijiste que sabías dónde estaba el lugar. Sí, lo sé, pero estoy preocupado y necesito un amigo. ¿Por qué no le dices a... Ah, maldita sea. Está bien, vamos. ¡Sí! Un saludo para Nicolás Porco. O Porco. O como se pronuncia. En fin, un saludo, lo queremos mucho. Otro saludo para James de Tank Engine. En verdad, espero que le vaya bien en Sodor. Y que le mande un saludo de Percy. Me encanta Percy. Otro saludo para Antonio González. Que esperemos que se la pase muy bien en esta Navidad. Un saludo más para Loro Rojo. El cual creo que es un loro y es color rojo. Un saludo más para Benjamín o Benjamín Fernández. El cual dejó unos mamazos muy buenardos. ¿Por qué dije esto? Otro saludo para Delia Bautista. La cual queremos mucho y ya apareció en el canal varias veces. Un saludo más para Milton el Mandaloriano. No he visto Mandalorian, pero seguramente es buena. Otro saludo más para Sam Cafetajero. Que fue el que dejó la teoría de... Bueno, Mike Crack. Pero que es obvio por su foto de perfil. Otro saludo más para Facundo Noguera. El cual también le deseamos Feliz Navidad y Próximo Año Nuevo pronto. Pronto. Finalmente un saludo para Raci Edix. De parte de Perú. Saludos Perú. Saludos a los suscriptores peruanos. Santo Dios, estos son demasiados saludos. Saben gente, he estado pensando en que quizás los saludos solo se los de a los primeros 5 que comenten. Así que rápido, 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 rápido. Aunque creo que debí poner esto primero. Ah, no importa. Recuerden que si era un saludo o que su dibujo afuera al principio del video. Simplemente pueden enviarme los dibujos a nuestra página de Facebook o comentar en YouTube. Sin más que decir, nos veremos en el siguiente video. Chao.